La jornada de hoy viene marcada por cuatro factores positivos que puede ayudarnos quizás a que veamos subidas de calado en los mercados. Según los analistas de Bank Inter, el primero de ellos, este primer factor, es el PMI manufacturero chino, que se sitúa en zona de expansión por segundo, mes consecutivos en 52 puntos y alcanza niveles máximos de 18 meses, lo que ayuda a despejar las dudas sobre el crecimiento del gigante asiático. Por otro lado, los resultados empresariales en Estados Unidos continúan batiendo las perspectivas en torno al 80% de las empresas que ya han publicado han superado previsiones. Hoy publican compañías de calado de alta capitalización como General Motors, Coca-Cola, Ford, Carter Pillar, Eli Lilly, Visa y Amazon, que seguro publicarán buenos resultados. También ayudará a la macro estadounidense, que debería confirmar la buena situación que atraviesa el mercado laboral. Y cierta desaceleración en la actividad inmobiliaria residencial, aunque esto no será una sorpresa para el mercado. En cuanto al PMI, en la zona euro prácticamente se situará en niveles planos y lo más probable es que el euro continúe depreciándose. Por último, ese cuarto factor es que los niveles de volatilidad se han vuelto a relajar y el índice BIS cotiza en 11,5 puntos a nivel doméstico. Y después de que el Banco de España publicara ayer una mejora en sus previsiones de crecimiento, la atención se centra en la encuesta de población activa, que ha arrojado una tasa de paro del 24,47%, lo que representa una caída récord. También debemos prestar especial atención y ayudarán a ganar la confianza los resultados de empresas como Bank Inter, Sabadell, Resol o Gas Natural, que ya han publicado, cuyas cifras también pueden consultarlas en bolsamanía.com.